Aguante que juega un fenómeno, tiene muy buen equipo River, me gusta mucho River, no, no me gusta mucho River, es el mejor equipo de todos, pero a mi me gusta más como juega Defensa y Justicia, juego directo, eso demuestra que hay un gran error en considerar que algo es mejor porque te gusta, eso demuestra que hay un gran error en considerar que algo es mejor, pero vos acabas de decir que juega mejor, no juega mejor, no juega mejor, no juega mejor, te gusta más, no es lo mismo. ¿Qué dije? Dijiste que juega mejor, Defensa y Justicia juega mejor que River, no, 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 no. ¡Tirale, Edul! ¡Tirale, Edul! ¡Tirale que tenés ganas! ¡Tirale! ¡Tirale, Edul! ¡Le dieron arrojado con navaja! ¡Es un poco con navaja! ¡Es un poco con navaja! ¡Tirado con la fruta! ¡Le dieron arrojada! ¡Tirale, Edul! ¡Tirale para acá! ¡Tirale para acá! ¡Por favor! Vuelvo a decir lo mismo que dije. El mejor equipo de todo el fútbol argentino es River. A mí me gusta más cómo juega Defensa y Justicia. ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Ya sí, dije! ¡Está en el principio! ¡Pero pone cualquier cosa! ¡Ya no sé qué pusieron! ¡Búsquelo, producción! ¡Búsquelo, producción! ¡Búsquelo, putísima madre! ¡Pará! ¡Va a ver! ¡No, me dijiste! ¿Qué dijiste vos? Antes no se podía insultar antes de la noche. ¡No, dije eso! ¡Dilemos bueno, puchos! ¡Dije eso! ¡Me gusta más cómo juega! ¡Nada más! Es un poco difícil justificarlo igual que te gusta más cómo juega. No, no hay que... ¿Por qué? ¡Escucháte una frase que le da así despide. Pero en Defensa del Soso no hay nada escrito. Ya lo sé. Vos tenés gusto... Estamos conociendo que tenés... Tenés gusto diversos. Especiales Respetables Estoy estudiando Bueno señores, última pausa Ya venimos